Bien, muy buenas noches con todos. Damos inicio a la décima sesión de clase de curso de Microsoft Word avanzado. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien. ¿Alguna pregunta antes de comenzar la sesión? Adelante. Sí, profesor, buenas noches. Profesor, por favor, no sé si me podría dar permiso. Voy a tener que desconectarme de las clases porque tengo una emergencia, profesor. Ok, ok. En promesa por internet, en el grupo o en el personal. Gracias, me da a ti. Ya, profesor, en un momentito le escriba, por favor, a su privado. Ok. Ya, como decía, pues iniciamos nuestra sesión. Este es el documento que hemos interactuado en la sesión de clase anterior. Y bueno, pues, habíamos comenzado viendo a primera vista y cambiando a la opción de esquema. Bien, esta es la información que obtenemos, ¿no? Es digitado curso de Word, para que es una información que se encuentra, pues, oculta. Y para ello, recomendaba, ¿no? Pues, vamos a mostrar documentos. También vamos a expandir subdocumentos nuestros. Bien, entonces, esta es mi información que nosotros tenemos en el documento, ¿no? Muy sencillo. Curso de Word, que se encuentra en el nivel 1. Tema de Word en el nivel 2. Subtema de Word en el nivel 3. Y concepto de Word en el nivel 4. Bien, básicamente, esta es mi información que nosotros vamos a encontrar. Cuando comenzamos a interactuar con el documento. Aquí tenemos poder generar de la clase 3. Bien, pues, decían, ¿no? Cuando salimos de la vista de esquema, encontramos esto. Tenemos un doble clic, pues, automáticamente se va a separar. Y, pues, tenemos, entonces, el título 1, curso de Word. En título 2, lo que es tema de Word. En título 3, el subtema de Word. Y en título 4, el concepto de Word. Bien, a margen de esto que he estado, pues, sombrando y todo ello, darle aquí. Y, listo, 6. Entonces, básicamente, es la información que hemos obtenido y logrado de la primera clase. Bien. Ahora viene la segunda parte, como les dije, ¿no? Nuevamente voy a retomar lo que es el documento maestro. Bien, pero para ello, voy aquí a lo que es, básicamente, nuestro trabajo. La página de Word es la tarjeta. La tarjeta de clase. La tarjeta número 5. La tarjeta máster. Bien. Esto es lo que respecta al tema de Word. Bien, voy a eliminarlo. Y me dice algo, ¿no? La acción no se puede completar, más o menos, sin abierto este archivo. Sí. Sucede que como este documento está vinculado, vinculado, porque al momento de revisar, revisar la vista, vamos a esquema, se encuentra esta parte del tema de Word vinculado con lo que es el documento maestro que se creó en la acción de clase anterior. Lo cual puedo encontrar y expandir y hasta mostrar, ¿no? Bien. Y por defecto, pues esto está, como podemos ver aquí, vinculado. Bien. Como les digo, no voy a volver a explicar todo esto, así que voy a desvincularlo. Ahora sí, desvinculado. Posiblemente tengo que ver cómo se va a encontrar. Simplemente, definir un esquema. Voy a cancelar esto. Vuelvo al archivo anterior. Este es un documento que se ha creado. Voy a eliminarlo. ¿Ok? Me dice nuevamente que no se puede porque tiene vínculo con este documento maestro. Bueno. Entonces, eso me obliga a que tenga que cerrar el documento maestro y eliminar para explicar nuevamente todo este caso. Perfecto. Listo. Abro el documento nuevamente. Tal vez me voy a entrar la semana, bueno, la clase anterior, ¿de nombre? La clase anterior. Está el documento. Nos dirigimos a vínculo, como estamos explicando, y volvemos al esquema. Y todo vuelve a su normalidad. Por ejemplo, bien, entonces, este esquema nuevamente, repito, ¿no? Nivel 1, título 1, nivel 2, título 2, nivel 3, título 3, nivel 4, título 4. Listo. Salimos, y eso es lo que hay. Ni más ni menos. ¿Ve? Entonces, un texto con título 1, repito, título 2, título 3, título 4. Listo. Eso es todo lo que hay aquí. Ahora sí, vamos nuevamente a retomar lo que es el documento maestro. Entonces, en la carpeta que he guardado, que se llama master, nuevamente este documento maestro, y no hay más archivos. Está vacío. Todo está vacío. Vamos a retomar esto. Entonces, para retomar, tenemos que volver el esquema nuevamente. Una y otra y otra vez. Entonces, se trabaja en un esquema. Entonces, nuevamente retomo el esquema. Nos colocamos la clase anterior, esquema, esquema, esquema. esquema por aquí, esquema que salgo, vista, esquema que entro, esquema que salgo. Y así me pasé la clase pasada, igual en la clase de hoy, pues, todo esto está en esquema. ¿Y dónde es esquema? En vista. Vista, esquema. Si no quieres esquema, cerrar vista de esquema. Y si quieres vista de esquema, nuevamente vuelves a vista, esquema. Y así como digo, estuvimos en la clase anterior, y bueno, retomo ese punto. Estuvimos en la clase anterior. Bueno, a ver, vamos a ver si se puede avanzar la clase, que tiene uno a uno, uno a uno, y no me dejan poder explicar. Bueno, entonces, ese es el punto anterior. Bien. Ahora, pues, hacer documento maestro, que es el tema, en sí, de la semana, pues, primero, hay que mostrar documentos, como dice aquí, no muestra el documento de sus documentos, o muestra el contenido de sus documentos, incrustados, y muestra los controles para administrar vínculos de sus documentos. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Recién, o voy a retomar nuevamente este punto, al finalizar la clase anterior, o vuelvo a retomar desde, ¿cómo es? Del punto inicial, nuevamente ello, y bueno, comenzamos por aquí. Sus mensajes los veo después, ¿ok? Así es, me voy a demorar demasiado tiempo por acá, y nunca vamos a conocer el tema de él. Así que, vamos a jucar. Entonces, muestro lo que hay, pues, ¿no? Documento maestro, y envío una captura para que vean de qué va esto. Vamos a mostrar documentos. A un momento de clickear, se expande, es fácil. ¿Bien? Se expande. Eso es todo. Nada más, eso es lo que hacemos ahorita, lo nuevo que tenemos que hacer es eso, básicamente. Lo único nuevo que estoy haciendo, Se me viene el grupo, lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Eso es todo. Ahora no está, se me ha mostrado, se está, ahora se ve, lo que no se ha mostrado, ¿no? Eso es todo lo que voy a hacer ahorita. Lo único nuevo que está ahorita. Nada más. Ahora, tenemos la opción de crear. ¿Qué dice crear? Crea un nuevo subdocumento. Y no puede cruzar un subdocumento en el cuerpo del texto. Debe incrustar después de encabezado. Asegúrese que la función expandir de su documento está activada antes de utilizar esta función. Bueno, eso es lo que dice la teoría. Le vuelvo a capturar, le vuelvo a compartir esto en el grupo, la cuestión en la lectura, tal vez pues variamos en ciertos puntos, pero bueno, la idea es esta, y vamos a crear, ¿de acuerdo? y vamos a ver el concepto cual. Entonces, a ver, ¿cómo creamos? Repito, ¿no? Eso está oculto, y la imagen se perdió, simplemente, primera vista, repito, como dice la clase pasada, esquema, y ya está. Eso es lo que tenemos. Listo. Es lo que vamos a hacer ahora que se entregué, y me lo, la mayoría, sus evidencias, uno que otro que aún no envía, me parece, pero bueno. Entonces, lo que hacemos es seleccionar tema de Word, por el primer nivel, por decirlo así, el primer texto que tengan, que podrían ustedes. Teniendo mostrar documento expandido, es igual, lo vas a seleccionar antes o después, ¿de acuerdo? Es igual. ¿Vean? No es que primero seleccionan, después expandan, primero expandan, después seleccionan. Eso, en realidad, no va a cambiar nada, ya que lo, selecciones primero, y después expandan, o primero expandan, después selecciones, igual quiero que lo seleccione, ¿de acuerdo? Y esto lo envía en el grupo, para que no se pierda, ¿no? Y tengan la idea, de lo que estamos haciendo. Entonces, repito otra vez, ¿cierto? Aquí, pues, rápido me dicen que avanza. Ese es el documento, tal cual, que se vio, ¿ok? Información que has digitado. Y me lo vas a vista, repito esto, de la clase pasada, y lo vuelvo a decir, porque así estamos en este ritmo. Entramos a esquema, selecciono el primer párrafo, por decirlo así, es lo que tengo, mi párrafo, no importa, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, no importa, todas las líneas, media línea, no importa, selecciono mi título, con sus líneas, de formación, ¿ok? Presiono y pone párrafo, listo, es sencillo. Pues, que el mostrar documento, si no está, lo expandimos, y si está, ah, bueno, ahora sí ya está expandido, listo, ¿ok? Eso es todo, que voy tres veces, esto que voy a repetir, Pues, selecciono, y lo único que vamos a hacer, repetitivamente, no, aquí está mostrado, es crear, nada más, un clic en crear, eso es todo lo que hacemos, después, para su tema, lo mismo, selecciono, y crear, y después, para el concepto de Word, o la información que tengas, crear, listo, eso es todo lo que hacemos, nada más, ¿ok? Pues, vuelvo a salir, sin las dudas, repito, no es que eso, necesariamente, tengo que estar centrado, ni nada, por decirlo, porque sería más formal, creo, estar centrado, bien, repito, lista, esquema, lo mismo, selecciono mi primer, párrafo, con título incluido, que es así, ¿no? un párrafo con título incluido, y pues, como mostrar, se vuelve a ocultar, tengo que volver a expandir, y clic en crear, eso es todo, selecciono el texto, clic en crear, eso es todo, no hay más que hacer, no hay que darse vueltas, no hay que confundirse, hay necesidad de marearse, porque eso es lo que hacemos, seleccionamos, tiene que ver, eso es todo lo que hacemos, lo mismo para su tema, y su, pequeño párrafo, con sitio web, y lo mismo, eso es todo lo que se va a hacer, voy al primer crear, la única diferencia, vamos a decirlo así, es que se ha generado, como un pequeño, rectángulo, que va a, separar, por decir así, va a consolidar, va a secundar, va a espaciar, va a dividir, va a mostrar, va a excluir, según lo que van a llamar ustedes, al primer párrafo seleccionado, y esto es más o menos, que es un documento, entonces, ¿qué tenemos aquí? este es un subdocumento, que por haber seleccionado, haber, haber dado click a crear, se creó un subdocumento, sí, ¿no borraste espacio? bueno, no borro texto, yo no quiero borrar texto, lo que dice espacio, ¿quiere que no se va a dejarlo? ¿quiere que no se va a dejarlo? ¿se borro? no importa, si borro es tropeo todo, no borro, esto es esto, lo parto y ya está, tengo un subdocumento creado, adelante, ¿cuál es tu consulta? la escuchamos, debe seguir, buenas noches, profesor, ¿me escucha? adelante, ¿cuál es tu consulta? profesor, este, del último, este, de las letras, que dice, el tema de, Miss World 2024, eso no lo entendí bien, la clase pasada, eso no lo pude hacerlo, por favor, si, sin molestarse, podría repetirlo, para poderlo, es que ha escrito, creo que lo ha hecho, como copia y pegar, algo así, creo, eso es lo que tenía dudas, profesor, a ver, vamos a volver aquí, primero, yo he digitado, una información en, esto es, curso de Word, otra información, digo información en, porque puedes digitar lo que tú quieras, ¿ok? ¿Dónde? Datos, nombre, apellido, y dirección, listo, esto es datos, ¿qué nombre tiene el nombre de la persona? apellido de la persona, y pues dirección, ¿dónde vive la persona? se acabó, listo, eso es todo, eso es todo lo que hice, pero para que no se vea tan, no sé, superficial, yo lo veo así, tan, no sé qué, tan básico, yo lo veo así, no sé, ¿no? que el curso de Word avanza, pues, vaya, el curso de Word con un título, con un nombre, demasiado, elemental, ¿no? Por eso, pues, para que no se vea así, que puede ser el ejemplo, le pongo curso de Word, debajo le pongo tema de Word, digito cualquier información, si quieres, copia, lo pega, lo invéntate, lo que quieras, copia, lo invéntate, o, tengo el concepto que es Word, luego, debajo de ello, otra información, debajo de ello, todo lo que hice, eso es todo lo que hice, yo lo entendí, profesor, muchas gracias, podría ser esto, mira, no creo que, vaya que, vale, es un Word avanzado, nos enseña, va a decir, ¿no? Por ejemplo, podría ser esto, una evolución, datos, nombre, apellido, dirección, listo, lo seleccionaba, iba a vista, esquema, porque, 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 hace rato, un esquema, 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 a esto le ponía, un nivel 1, después, a lo demás, nivel 2, después, el nivel 3, que no había salido, cambiar nivel, y dije, podemos hacer falta, un nivel 2, pero, pues, para variar, porque, jodido, ¿no? No sé, y acá le pongo un nombre, ejemplo, le pongo un nombre, y esto lo ponía como, texto independiente, y debajo lo ponía, mi apellido, lo repito, oye, que ejemplo, eso es un buen avanzado, no sé cómo decirlo, que yo les digo, no es que información pongas, es cómo funciona el documento maestro, listo, poné lo que tú quieres, pero bueno, por ahí que alguien, le da más valoración, a qué dice la información, a cómo es el documento, no se ve nada relevante, puede estar datos, puede estar esto, y eso que va, ¿qué importa cómo funge el documento maestro? Este es un ejemplo, al final de todo, no tengo que poner acá, por ejemplo, patologías, ya, patologías internas, patologías, pues, no sé, de dermatología, patologías, de aparatos regulatorios, de patología, de los aparatos urinarios, de patología, no estoy diciendo medicina, ustedes, no, irme a unas ramas, y vaya a complicarme con tanta cosa, me dio a armar un documento, para después de que me dio a armar otro documento, y decirle, vamos a vista, ya, no sé, si no se hace medicina, que otra cosa, o de patologías, o no sé, de fisiología, en fin, no, nos habla de medicina, hay un ratazo de medicina, y su cosa de borro, su cosa de borro, porque todo ese día, aquí voy a esquema, hago esto, hacemos esto, y acá hay un montón de información, 5, 10, 20 líneas, y yo, ¿de qué va yo? Entonces, conmigo aprendo un borro, pues, no importa si tiene una escabelita, de nombres, apellidos, y dirección, o, pues, a lo formal que es el curso, no hablar de borro, al final de todo, pues, esto es un texto, de relleno, para mis personas, ¿no? argumenta, se ajusta, pero el síntax se rellena y punto, no quiero que aprendan, cómo crear, y cuál es el objetivo, un documento más, no, si dice Word, si dice Excel, si dice PowerPoint, si dice infinitum potencial, es una n, es una n, es una libre, es una n, es una n, tiene sentido, sí, repito, hago esto, porque no sé, eso lo va a pasar, porque se va a estar superficial, pero ya, porque yo no lo vería así, no es que información hay acá, es cómo trabajamos con Word, entonces, repito, ¿no? ¿qué hacíamos? Vista, esquema, y, pues, lo mismo, el nivel 1, que expliqué otra vez, que el nivel 2, que el nivel 3, que el nivel 4, escribo alguna información, que tiene que ver con el tema, lo cojo por internet, da igual, lo expliqué en la clase, lo grabé en la clase, lo expliqué, lo expliqué, lo expliqué, y remato con texto independiente para él, este también, texto independiente, que sí que no tiene nada que ver con los niveles, y este igual, listo, eso es lo que expliqué en toda la clase anterior, ahí está grabado, ¿cuál es el nuevo? porque eso es posiblemente, no, está así, eso no existía, voy a mostrar esto, voy a desvincular otra vez para hacer este ejemplo, prendir, bien, ¿qué pasa ahí? está seleccionado, voy a desvincular, listo, y como desvinculado, pues eso tengo que eliminarlo, igual, vuelvo al lío de Montepío, tengo que cerrar otra vez, porque lo vuelvo a explicar de serio, entonces, vuelvo al inicio, ¿no? bueno, no confundir, este es el documento creado, puede tener muchas líneas, pocas líneas, una línea cada uno, ¿sí? depende de cuándo la información haya, vamos a Viste, esquema, y comenzamos con el documento maestro, que es lo nuevo, ¿no? decía, ¿lo expandes o no? bueno, igual se va a escondir, sea ahorita o después, lo primero seleccionamos, ¿y qué sucede? si cuando quiere explicar, alguien viene, en Standby, en Pausa lo quiere explicar, ingresa, entonces me dicen que no le ponga esta de texto, yo no sé, me pauso y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, estoy en ese plan de vuelvo, y vuelvo, y no está el fancota con la aplicación, ¿verdad? vamos, entonces, selecciona el texto, ese es el primero que sigue dándole vueltas, es la que se pasa como cinco veces ya el texto, de vueltas y vueltas, selecciona el texto, mostrar el documento que puede estar antes, o puede hacerlo ahorita, porque necesito crear, si no tengo la vista, o la opción de crear, visible la opción de crear, no hago nada, me quiero destacar, ¿qué hago? voy a pasar toda la clase, viendo la estudia, no puedo hacer eso, no voy a hacer ni el paso, pero seleccionas primero, seleccionas después, tienes que mostrar documento, ya, muestra documento, recién seleccionas, cuando lo seleccionas, repito eso, es indiferente, después de que selecciones, y le hacen crear, tiene algo que ver si está en nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son los 9, que no, es nada que ver, es nada que ver, lo que sí es necesario, es que tenga un nivel, pero sobre todo, en nivel 1, bueno, no podemos, mucha jerarquía, pero todo puede ser nivel 1, no puedo decir, todos son los, como se hace, en la que se ve en un aula, delegados, todos son delegados, vamos a ser todos delegados, supone que el delegado, es una persona en el aula, que representa el aula, y todos somos delegados, todos lo representamos, automáticamente, pero si lo pongo todo nivel, tiene valor agregado, pero puede ser, en este caso puede ser, no tiene sentido, pero puede ser, o sea, por menos, así que pues, no es porque está en nivel 1, 2, 3, puedo crear, y no puedo crear, eso no tiene nada que ver, no se puede, eso no tiene sentido, y creo que no llegó nada, y vuelvo al punto, no sé, quiero samasar esto, bueno, entonces, explicado ese detallito, vamos a tratar de avanzar, pero no pueden acortar, el hilo de la explicación, entonces crear, y para esto, se detiene, y se, vamos a decir, se cierra en un recuadro, por decir así, guardo, se cerró un recuadro guardo, y pues quiero que noten esto, en su carpeta, donde se están guardando sus documentos maestros, se va a generar automáticamente, y eso lo quiero resaltar, espero que no nos interrumpa, para entender y captar el mensaje, se va a generar automáticamente, repito, un documento, denominado subdocumento, que es parte del documento, y se autogenerado, 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 listo, repito, los chats, lo leo después, porque si no, con las intervenciones, de que viene uno, otro se conecta, y es bastante que nos pasamos, bueno, ¿ok? sigo explicando atrás, entonces, seleccionado, crear, ya está, bien, ¿qué pasó aquí? voy a cerrar, voy a cerrar, porque ese es el punto, ¿no? en mi server stop, ¿qué sucede aquí? este es el documento maestro, el documento, el primer documento como creado, lo abrimos, ¿ok? ¿el doctor? ¿lo abro? diría algo, pues, ¿y ese quién es? ¿de dónde salió ese documento? ¿quién lo llamó? bueno, voy a ver esa perspectiva, abro el documento maestro, y aparece esto, ubicación, y no sé qué tantas cosas, y no se entiende nada, profesor, acá no era tema de Word, y ahora no sé, ¿qué es esta línea, que es un link, un enlace, lo sé, y no entiendo, y tampoco lo entiendo, que hace esto, ¿vale? lo pongo a ese punto, de empatizar con eso, ¿y este qué hace acá? pues, después voy a hacerle así, con lo que me dice, ¿quién le llamó a ese? ¿por qué aparece eso acá? ¿entiendes? teníamos una información, y de pronto aparece esto, en G, ¿cómo se soluciona? hasta que nuevamente alguien viene, creo que cada tres minutos, alguien se conecta a la solución, ¿qué pasa? ¿se la G, ahí, ya, funciona, bueno, así me va a pasar la clase, ingresando uno por uno, cada dos, tres minutos, después no me digan, profesor, yo no entiendo, ¿qué es bueno? cada quien se conecta, no sé, aquí en el momento, porque el pico, todo aquí pausar, ingresar, ¿no me entienden? bueno, disculpen, voy a pasar todo el aula, por una persona que viene cada tres minutos, ¿no? entonces, ¿cómo solucionamos esto? decía, vamos a ir a vista, y vamos a ir a esquema, ok, profesor, pero sigue igual, salgo, sigue igual, no se entiende, ¿no? podría no tener interrupciones, para seguir un lineamiento, y por no sentir todo lo que usamos, es muy temprano, ¿no? en clase, bueno, volvemos a vista, volvemos a esquema, como decía, y aquí, ya veo una pintura, vamos a entender, esto no es difícil, es el estipulador de este interior, es la grabación, es la grabación, es la pintura, si no hay una pintura, yo se lo veo después, ok, y ya está, creo que bastante ya, ha trazado con el tema, eso se decía, ¿no? tenemos esta información, ¿sabes yo? y hay esta opción, expandir, es un poco común, creo que vamos a ajustar, vamos a clickear en esta opción, vamos a expandir, ¿ok? ahí es donde vamos a ver esto, expandir sus documentos, en el momento de expandir sus documentos, y hacer lo siguiente, permite seleccionar, si desea mostrar la ruta, en frente del archivo del documento, o, no quiero la ruta, del archivo del documento, para que hiciera la ruta, eso es lo que hemos hecho, pero si quiero esto, no quiero nada, o si no, el contenido del documento, yo quiero el contenido del documento real, lo falso, que, ¿qué vamos a entender aquí? que la L, dos puntos, que más cerca, el 2, el de Word, el avanzado, el asesor, eso, ¿cómo es el lugar? ¿y qué va eso? ¿qué ganamos con esto? ¿qué entiendo con esto? ¿qué? ¿cómo le voy a hacer una opción? ¿qué hago? ¿qué se conoce con nada? bueno, la publicación será por ahí, la mía será por allá, la del otro será más allá, la del otro, vamos a variar todo esto, bastante diferente, ¿y de qué no lo voy a ver? ¿y de qué no lo voy a ver? ¿solución? ¿empatizar? ¿se está bien? ¿ahora se le interesa un mayor? ¿ahora? ¿ahora? pues sale paciencia al guardia, ¿ya? y listo, ok, ahora sí se ve esto, ok, ok, ¿se entiende? ¿se logra entender? está bueno, salimos de la vista, y ahora sí se logra leer, ¿qué cosa ya? bueno, volvemos a lo del inicio, la información que está, entonces la pregunta, cuando se apete a empatizar, ya entendimos cómo ver la información, bien, pues, ¿en qué consiste un documento maestro? ¿cuál es el objetivo del documento maestro? ¿cuál es el objetivo de todo esto? bueno, voy a minimizar, no voy a cerrar el documento, o más bien, lo voy a poner acumulado, ok, y, por otro lado, voy con mi carpeta, ¿dónde está Word? acá es el documento maestro, ¿quién es el documento maestro? esto que vemos aquí al frente, esta información es el documento maestro, se llama documento maestro, y este es el primer archivo, ok, entonces, tema de Word, ¿no? tema de Word, hemos creado un supuesto, un documento, digo supuesto, porque aún no lo conocemos, bueno, ese supuesto documento, es ese aquí, llamado tema de Word, que es, básicamente esto, esta información, se ha dividido, en lo que se denomina, un subdocumento, y esto es el, bueno, ¿cuál es el sentido, de todo el subdocumento? bueno, vamos a hablar, doble clic, muestro que abre, el subdocumento, y acá, ahora nuevamente, alguien viene, a ver, entonces, este es el subdocumento, lo pongo a un lado, este es el documento principal, y esto que, tenemos el tiempo de Word, es un sub, se ha generado como un subdocumento, que se ha colado, bueno, la pregunta es, ¿y cuál es la función de eso? simple, miren, este subdocumento, lo pongo a otra persona, y esa otra persona, vamos a decir así, pues, va a hacer cierto cambio, como, pues, le pone, en la alineación, lo justifica, este subdocumento, vamos a ponerlo, que está en otra computadora, ¿de acuerdo? y lo ha justificado, y el documento maestro, no es el documento maestro, nada, pues, así, justificar, ¿no? y la otra persona, lo justifica, después le hace unos cambios, como de aquí, pues, algo notorio, formato a su artículo, y repito, nuevamente alguien viene, después me dice, profesor, no entiendo nada, se vean, ¿dónde sigo? usted ha perdido un montón de información, que he estado explicando, al inicio, de hecho, que me entiendo aquí, pues, estoy haciendo, pero bueno, me sorprende, que la secretaria, que de este grupo, hay muchos que me, que se, notifican, que no se entienden, el curso, pero yo, pues, ¿qué va señorita? si yo ya expliqué, media hora de la clase, me dice, de hecho, que vas a entender nada, pues, ¿no? los que están atentos, sí, ¿no? estoy explicando constantemente, y, como se dice, no se logra captar la idea, ya, se hace un beso que es nuevo, ahorita, ¿no? claro, pero no se está captando, como es un lugar de hecho, que vas a entender esto, de ser consciente, ¿no? si hace un reclamo, por reclamar, con base, después de ser que usted me reclama a mí, el profesor, el aula se queja, se queja, pero, ¿qué se queja? si vienen, ya se explica con media hora de la clase, el que esa gente no es ciencia, es el que ridícula la introducción, se van a ennibir a la grabación, y, y me entiendo los reclamos, ¿qué ni me hacen? Bueno, tengo que exponerlo, porque eso es lo que yo tengo, el cuerpo es que oír, ¿no? 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 apropiado eso, sean conscientes, sean arrepiados, digan, pues no sé, vengo a mi clase, tarde, pues no entiendo nada, porque vengo a mi clase, y yo no tengo la responsabilidad de ello, y ya no tarde, esta parte de su documento, volviendo, lo puede tener otra persona compartida en red, etcétera, etcétera, no se comparte, esa persona lo ha justificado, y le ha cambiado de color, ¿ok? usted tiene otra computadora, en otro piso, puede ser, en otra máquina, como quiera, entonces, ¿qué hace el documento maestro? el documento maestro es, vamos a decir, el jefe tiene esto, ya, la persona lo ha editado, la persona lo que puede hacer es, eh, guardar esto, guarda sus papias, quitar esto aquí, no me agrada en esto, no me sumo nada, entonces la persona está guarda, ¿ok? guarda, y miren qué pasa, qué pasa con el documento que está al lado izquierdo, damos un momento, ¿no? ¿reacciona? no reacciona aún, me sorprendo, ah, perdón, no tiene reacciones, ha cambiado, pero no ha cambiado de color, sí está justificado, se nota justificado, pero no ha cambiado el color, pero está justificado, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿alguien se conecta? bueno, ahí está, las evidencias, pues yo invitaría a la secretaria que vea la grabación, para que, bueno, me dé observación, me dicen que no me entienden, ahí, ahora llegando cada persona, cada cinco minutos, no sé qué entenderá de la clase, no entiendo la verdad, ni yo entiendo ello, a ver, selecciono esto, y lo alineo, por ejemplo, a la derecha, y le pongo un poco más de tamaño, ok, repito, esto, no es más que un subdocumento, que es parte del documento principal, que se ha expandido, yo no sé trabajar en el documento principal, que se llama subdocumento, técnicamente, entonces, esta persona, acabo de hacer otros cambios, y vean, y vean, cómo repercute, los cambios, en el documento principal, ahora, si regresa tu montón, está más grande, está alineado por otro lado, ese es el documento, entonces, el jefe, por decirlo, si es la persona principal, tiene el documento, y los cambios que le hacen más personas, los colaboradores, los asistentes, sea quien sea, va haciendo, a esas fracciones que se le ha brindado, al momento de guardar, la persona, el jefe, el encargado, le quieran llamar, va tomando, va viendo, todos los cambios que se realizan, a tiempo real, ¿qué es a tiempo realizante? Si, al momento, ya, de inmediato, eso es el documento principal, lo que quiere decir, que no todos tienen que tener este documento, cada uno sabe, me permite el documento, media hora, el otro, media hora, el otro, media hora, vaya, me tenemos un acto del santo día, esperando que cada uno acabe, cada uno que haga lo suyo, y si con eso el jefe va viendo, a ver, ¿quién es más productivo? ¿quién es más rápido? ¿qué me informas tú? ¿qué me dices tú? Pero así, al instante, a tiempo real, al momento, ahorita mismo, inmediato, esa es una ventaja de trabajar con el documento, ¿se acuerdan? no es que tome el documento, a ti te toca el tema de Word, y tienes media hora, y tú tomas, es un documento de Word, y tienes media hora, y tienes concepto de Word, y tienes media hora, y después lo armamos el documento, como se dice, ¿no? Lo pegamos por aquí, lo pegamos por allá, ¿no? Se espera por el tiempo, si tú lo haces en documento, maestro, ya está armado el documento ya, está, ¿ya va bien? Si usted es la persona encargada, ¿no? Que tengo todo ese documento principal, y la dijeron, a ver señor, ¿por qué me da un texto tan grande? ¿Qué no soy? ¿Por qué me lo alinea a ese lado? No quiero, corrijalo, ah bueno, disculpen, la corregí, entonces voy ahí, y, ¿se corregiré yo? Bueno, tengo un texto de 16 demasiado, para que lo alineara, a este lado, ¿no? ¿Siene sentido? El significado es lo formal, listo, corrijo mi error, guardo, y ahí está, listo, servido, eso, está, listo, corregido, entonces, ¿cuánto me pueden arreglar? Una vez que guardo, automáticamente, la persona que ve el documento, ve todos los cambios hechos, que le decían, instante, inmediato, eso es la fuerza, la fortaleza, que tiene un documento maestro, para ello, pues, tenemos que hacer pasos, hicimos la clase pasada, y hoy, pues, algunos pasos, unos pasitos, ya está, lo mismo para los demás, pero antes de pasar a ello, vuelvo por acá, seguir editando esto, para que se pueda ver, y notar cuál es la finalidad, de un documento maestro, por ejemplo, lo voy a centrar, dos, le voy a cambiar, pues, le cambio acá el tamaño, el tamaño de la velocidad, de edit y cursivo, al menos, ya, y luego lo voy a guardar, hago esto, para que se note, que lo estoy guardando, porque si yo digo, estoy presionando control, ¿qué? y dirán, se dice, pero no lo veo, ah, estamos viendo, que le doy clic en guardar, y reacciona, el documento que ha instalado, ok, ahora vamos a hacer, viceversamente, ¿no? Aquí, pues, el principal, el máster, es decir, el maestro máster, lo va a cambiar, ¿lo puede cambiar? No, ¿por qué? Porque este documento, está siendo utilizado, por otra persona, ¿se dan cuenta? El máster, si yo no puedo editar, porque hay alguien, que lo está trabajando ahorita, yo puedo recibir, notar, validar, consolidar, ver, los cambios, que el otro, lo estaciona, es el documento, pero ya no lo puedo hacer ahorita, ok, si cerramos, ese es un documento, de la otra personita, y se lo, si quiere el documento maestro, pues, lo maximizo, voy a poner, la necesidad de explicar, otro, porque el otro está cerrado, así que ya no pinta nada, en un sentido, selecciono, y ahora sí, como, soy el único, que maneja el documento principal, lo puedo cambiar, lo puedo cambiar, o con otro color, o con azul marino, por ejemplo, voy a cambiar la alineación nuevamente a la izquierda, voy a cambiar el tamaño un poco más pequeño, le voy a quitar medita, por ejemplo, ¿te dan cuenta? bueno, azul con azul, no tiene una simpatía, esto, ¿no? todo está, pues, el mismo tono, si, le voy a poner un verde, por ejemplo, le voy a hacer un poco, bien, esto es lo que hago, ¿y por qué lo puedo cambiar? porque, el único que trabaja con el documento, es la persona, pues, que tiene el documento, que es el documento maestro, listo, vuelvo a dejarlo aquí a un lado, volvemos al plan de edición, y me mido esto, doble clic, esto lo pasa al lado, y como vemos, acá están los cambios, entonces, llegamos a la siguiente conclusión, vuelvo con el aprendizaje experimental, si el documento, denominado en este caso, subdocumento, está en ejecución, el que maneja el documento principal, queda deshabilitado, la opción de edición, para quienes se le habilita, ¿quién es? al que tiene el subdocumento, en ejecución, él puede editar, dice, disculpen, pero verde no me gusta, ok, yo no quiero verde, prefiero que sea este color, a ver, que me dan aquí, y dice acá, ciruela, ya, quiere estar ciruela, prefiero estar ciruela, que estar verde, guarda, y por acá, como vemos, en el documento principal, no lo toma ciruela, lo toma en azul, bueno, detalles de Word, pero con eso, si yo no puedo intervenir, no puedo hacer nada, porque Word me dice, ¿sabe qué? tú quédate, es un subdocumento con ciruela, pero a mí me muestras azul, no es de Word, lo puedo manipular, son cosas que les digo, que en el aprendizaje experimental, no puede haber, el documento maestro, sí refleja los subdocumentos, pero el subdocumento, puede hacer cambios, con ciertas restricciones, al principal, son cosas que uno tiene que vivenciar, practicar para ver, eso no es que el profesor, no tenga en una hoja, que si se hace eso, es una cosa que hay que vivenciarlo, y aprender, si tú eso no lo practicas, no vas a entender nada, es que vale que veas la grabación 50 veces, y lo vas a practicar, no sirve nada, entonces aprende, practicando, si no lo practicas, no vas a aprender nada, así es, no importa que el profesor le explique mil veces, ¿de qué sirve que el profesor le explique 10 mil veces, si no lo vas a practicar, no se le ve nada, es así, no aprendes, cuando practicas, si no practicas, nunca vas a entender la clase, ahora sí cambió, vaya, qué raro esto, ahora sí cambió, el color naranja, cambió, vaya, es que el ciruela no, no sé, no le gustó, no se apuntó, no lo sé, qué raro esto, ahora puede tomar, creo, el color amarillo, no se ve nada, el amarillo, pero bueno, afín, ahora sí está captando, una cosa extraña, a ver, voy a poner el ciruela, o es que yo no diferencie el color, no se lo mejor, soy yo, y que no, 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 capte el color, vaya, voy a poner un color, que es este ciruela claro, no importa cuál sea el color, me interesa que el color es más claro, y se acabó, acá de nombre el color esto, nada, acá veo que el ciruela no le, no le aparece, me ponen celeste y claro, ¿por qué? vuelvo a ver, pues no, pues no, voy, eso no es cosa que el profesor dice, el profesor dice, no, si vos no quieres tomarme el color, ¿qué puedo hacer? ¿qué le voy a obligar? es ilógico decir eso, tampoco quiere poner el verde, pone plomo, ¿por qué? repito, cosas de word, ¿qué puedo hacer? de repente si cierro algo, si toma el color, repito, ¿qué puedo hacer? son cosas de word, así que por ese punto, prefiero accionarme a opinar, con el naranja si quiere, con el verde no quiere, con el ciruela no quiere el color, con otro si quiere, ¿qué le puedo hacer? cosas de word, ¿no? igual acá, por ejemplo, este ya le puse un color ciruela, también me parece algo así, y tampoco le gustó, vaya, ¿qué tal si le pongo este color negro, con líneas, con un resaltado blanco, algo así? ok, ya le cambio el estilo, y punto, con tanto detalle, y acá lo tomo, ¿vale? entonces yo, ante estos detalles, yo no puedo hacer nada, ni decirte que sí, que no, es como resuelve, tal vez en ustedes, si el profesor, ay mío, yo le pongo color, no sé, celeste, y celeste, yo le pongo, un rosa, rosa está, le pongo un verde limón, verde limón está, le pongo color, no sé, naranja o, claro, naranja claresta, le pongo el color violeta, violeta esa, le pongo un color maíz, maíz esa, ¿qué tipo de eso? a lo mejor, es mi Word, es mi PC, está lento, y no quiere cantar, ¿para qué? complicarme la vida, con un colorcito, pues da, y si no da, no da, pero a tiempo real, te voy a cambiar y cambia, ¿listo? es lo que es un documento maestro, ¿no? es lo que resalda, muy al margen, si el color exactito da, que es lo que lo quiere, bueno, esos detalles ya, complementares, en realidad, yo no le veo tanta importancia, eso para, tomarle a decirle, que esto sea lo más relevante, que hay, nada que ver, para ti, no hay nada relevante, es un detalle, tal caso, tú dices, es que no me gustan, ninguno de los colores, ¿ok? acá, la cosa como son, a blanco y negro, y se acaba el asunto, nada de formato, ni cosa por decir, porque eso no va conmigo, bueno, pues, de un modo normal, y se acabó el asunto, con el título, y se acabó el asunto, ¿ah? no estés más, ya me estoy confundiendo, ¿eh? de dos, ya, listo, se acabó, todo burla a la normalidad de siempre, y listo, acá no pasó nada, ¿se acuerda? puedes hacer eso, listo, se hacía los cambios de los colores, para que se pueda anotar, ¿qué es lo que hace un documento maestro, y qué pasa cuando tenemos sus documentos? Punto, volvemos a explicar, a ver, ¿cómo se hizo eso? porque no se ha explicado para el segundo y tercero, primero vamos a vista, vamos a esquema, repito, todo este paso se explicó, y se grabó la clase pasada, ¿ok? que lo vuelvo a repetir, una y otra vez con un disco rayado, que es lo que hicimos la clase pasada, esto, es decir, es que han enviado muchos, casi todos, entonces, eso, asumo, que ya se entendió, bien, con mostrar o no mostrar, ya le digo, lo puedes poner ahorita, lo puedes poner después, ya, eso es otra cosa, super feliz, por ahí vamos repitiendo, pero es que es así, entonces, volvemos a crear otro sub documento, ahorita se le llaman, que es tema de Word, ahora voy a crear el sub documento, sub tema de Word, ¿ok? ¿cómo se hace? tal como expliqué al inicio de la clase, seleccionas, seleccionas, y vas al botón crear, y eso es todo, nada más, a veces me sorprende cuando me dicen, no me entienden, pero, solamente, hemos hecho dos cosas muy sencillas, esta es la captura, que le voy a crear el grupo primero, bueno, si piden permítanos, vale, déjenlo en el chat, después ya saben, yo lo reviso con calma, ok, no quiero distraerme la clase, ¿vale? hay varias cosas, tení de otros grupos, que tenía que recuperar una sesión de clase, mañana, supuestamente el juez tenía que confirmarme, nadie me confirma, hoy ya tengo que volverles yo a pedir, si me van a, validar que mañana, recuperamos clase o no, y ahora qué tal, si me dicen que sí, y la secretaria me dice, por ejemplo, ¿por qué me ves última hora? y ahora, ya bueno, hay algunas cosas, que uno tiene que hacer, es tener la tolerancia, en el caso del tiempo, en el estudio, después chequeo el chat, ok, ya quiero terminar la clase con calma, explicar todo lo posible, y después ya reviso, sus evidencias de esto que vemos, pues no sé qué mensaje me han dicho, etcétera, pues lo hago, vamos a centrarnos en eso, entonces, como decía, ¿no? pues, lo único que hacemos es que vean, eso es todo, que hago un documento maestro, has hecho el esquema, si yo subí en la clase pasada, lo que sería seleccionar, eso es todo lo que sería, seleccionar, repito, ¿qué más puedo decir? seleccionar, y un clic en el botón crear, pero hay opción de mostrar, ¿no? ya está, eso es todo lo que sería, y guardo, eso es todo lo que sería, eso me sorprende cuando me dicen que no me entienden, pero a ver, uno, seleccionas, y crear, eso es todo lo que haces hoy día, lo demás que estoy diciendo es básicamente explicar cómo funciona, qué hace, cómo se ve, y, pero, eso es lo que es tu día, esa es tu, tu evidencia, ¿cuál es mi día? seleccionas, y crear, esa es tu evidencia del día, nada más, eso es todo lo que es tu día, y por eso me sorprende cuando me dicen, no me entienden, no me entienden, pero repito, hoy día, lo hacemos seleccionar, y crear, y después guardas, como siempre, el segundo guarda por su vista, eso es todo lo que haces por hoy, el resto, pues, es explicarte, cómo funciona, cuál es el fin, cuál es el objetivo, qué ventajas trae el documento, eso es una cuestión complementaria, que tú escuchas para que sepa de qué va esto, esa es tu evidencia, ya está, no es tu evidencia, listo, ahora que muestre cómo funciona, yo sé si es otra cosa, muy independiente, no es tu evidencia, seleccionar, crear, aparece un recuadro, y acabo de ser tu evidencia del día, nada más, ahora que me toque explicar cómo funciona, cómo se muestra, ya pues, es un complemento que voy a hacer ahora, ¿no? cerrar el esquema, el documento como siempre se ve, como siempre se encuentra, tengo otra palabra que decir, voy a cerrar, y voy a explicar, acá me dio tiempo, porque tengo que explicarle, claro, no es parte de tu evidencia, es parte de, entiendas, a ver, qué pasó aquí, pues tenemos un documento maestro, y se creó concepto de Word, y ya teníamos, su tema de Word, bueno, tema de Word teníamos, se creó, su tema de Word y concepto, listo, ahora viene, pues la curiosidad, ¿no? de cómo desenvolverse con esto que se ha creado, bueno, sí, tengo que explicar con calma, ¿no? A ver, para editar, es necesario abrir el documento maestro, pues si quieres trabajar directo, abre el documento maestro, y edita como siempre, y olvídate de lo que, vamos a poner los puntos A, pero, ¿qué pasa? Con eso no entiendo nada, ¿qué hacemos en ese caso? Lo expliqué, lo vuelvo a explicar, y repito, pues esto está grabado, no es inconveniente, si algo no entiende, puedes poder ver la grabación, y es algo que, repito, la secretaria me dice, con eso, los alumnos, apenas acaban la clase, y tengan el link, envíalo, claro, pues, depende del link, no sé a qué hora de, me puede dar a las 8, o a las 10, a las 11, a las 1 de la mañana, no sé, si es muy tarde, ya le envíe a las 10, a la primera hora, como ustedes bien saben, y si fue en la noche, hasta en la madrugada, a veces estoy en un video, ustedes saben, si subo el video, lo descargo, le envíe hasta el video, para que ya no tengas, la necesidad de que el día profesor, no abre la plataforma, y yo, le voy a llevar sin tomar la plataforma, como ven todas sus clases, entonces, no abre el archivo, que es raro poner el archivo, porque la mayoría abre el archivo, y no dice, que hay uno así, no abre, bueno, entonces, para evitar que se descargue, descargo la clase, cuando es posible descargarla, la hora que sea, que es en madrugada, y enviando la clase, si el video subido, en el grupo, para que pueda descargar el video, y no hay problema, que no se ve el video, que el link no funcione, y no se vea tanta situación, que le pasa a uno a otro, y listo, ok, pues digo, pues donde está el premita, para ello, si algo no entienden, ves la grabación, y pues, ¿qué explico? ok, profesor, pasa esto, ¿cómo lo solucionan? listo, vas a vista, esquema, que venimos de la clase pasada, como disco, rayo, con el esquema, y simplemente las cliquen en expandir, eso es todo lo que haces, y repito, eso está grabado, no quieres ver la grabación, quieres ahorrarte tiempo, perfecto, ahí está en el grupo, las capturas, repito, si tienes una consulta, la tengo después, quiero acabar mi explicación de mi clase, ok, lo puedo solucionar por otro problema, y luego acabo de explicar mi tema, lo que acabo de explicar mi clase, pues, veo cuál sea tu punto B, ya está, listo, entonces lo que hago es expandir, y eso es todo, expanda, cierre, y ya está, está muy pegado, doble clic a un lado, y ya está, es editar, ya está, ya está, listo, se acabó, y aquí puedo trabajarlo, claro, si no quiero aquí, cierro, y me voy a los documentos, por ejemplo, voy a concepto de Word, por aquí, y en concepto de Word, por ejemplo, aquí cambio la fuente, dice actos, o si quieren ser actos, algo en algería, por ejemplo, pues, le cae mi color, o no se ha dado, un poco para el algerito, de la manera que, a veces lo vea apropiado, adecuado, o no agrade, punto sacado, listo, eso es todo, miren, yo no estoy cambiando el documento maestro, estoy cambiando por sus documentos, ponerle cualquier formato, cualquier cambio, en este caso, si no es algo formal, algo específico, algo, guiado, anotado, tomo cualquier fuente, y le cambio, y punto, es un ejemplo, se acabó, así de simple, tomo cualquiera, y le pongo cualquier formato, se acabó, es una modificación libre, listo, ok, como pueden ver ustedes, yo no he cambiado, nada del documento maestro, ok, ahora recién abro el documento maestro, a ver qué pasó, y listo, es todo, no se ve, ya sabe, lista, esquema, expandir, ahí está, profesor no me agrada esta vista, a mí tampoco, ahí está, no lo cambies, esto es un documento maestro, nada más, hay más ciencia que darle esto, y vamos a crear otro documento maestro, todo de cero, entonces, voy a tomar todo esto, lo voy a cortar, y a guardarlo en una carpeta, como pues, ejercicio, uno, y lo voy, lo único que voy a hacer, de cero voy a crear todo, de cero todo, creo que no demora mucho, ¿no? Si he hecho, nuevo, documento de Word, voy a hacer el documento de Word, listo, le voy a poner aquí, ejemplo, y abreviado, documento, máster, claudia, el nombre que tú quieras, ok, nuevamente, todo de cero el ejercicio, a ver, ¿dónde está lo difícil? vamos a ver, ¿dónde está lo que no sale? Este es un documento que está en blanco, no tiene absolutamente nada de nada, listo, vamos a poner aquí, por ejemplo, Microsoft Office 365, listo, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word, y acá me pase uno, de lo que se suele trabajar, Microsoft PowerPoint, ya está, no se puede decir, ¿no? acá no es relevante que si le pongo esta telema, no importa no es el esqueleto, listo, es el esqueleto, ya está, listo, que ahorremos un poquito el tiempo, porque ya sabemos de qué va esto, genial, perfecto, le pongo título 2 a ello, y a este le pongo título 1, y ya está, ahorré, ¿cuánto tiempo ahorrado con esto? un montón de tiempo ahorrado, ya está, título 1, ¿dónde está el edificio? seleccionas acá ese título 1, seleccionas esto, ¿qué es el título? la información que tú quieras, tu libertad, título 2, listo, eso es todo, ok, abajo le pongo, pues, repito el mismo nombre, Microsoft Access, yo no quiero digitar nada, así de simple, se encuentra, no me quiero complicar acá, a describir qué cosas hace cada uno de ellos, yo no estoy deshonorando cada uno de ellos, todo es el Word, es el carácter más complicado, ¿qué hace uno? ¿qué hace el otro? ¿qué pasa? y cuando se explica, documento maestro, listo, así que vamos a hacer lo más puntual posible, lo más rápido posible, se acabó, listo, ahora que me digan, ¿de dónde saco la información? nada, no saco la información, he hecho una réplica de lo que está abajo, listo, se acabó, ¿cuánto tiempo temores? no sé, ¿cuánto tiempo temores digital? es mi pequeño modelito, mi título lo quiero poner en medio, y se acabó, listo, eso es todo lo que hago, ¿ok? listo, ya está, es el primer pasito para crear un documento maestro, es el primer pasito, es sencillito, primer pasito, ¿dónde están las fallas? 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 hablo en otro Word, no sé cuál sea la falla, pues lo leo, ¿ok? déjenme primero de consolidar el ejercicio de un par de veces al menos, para que puedan ver sus evidencias, pues el dígito de esto, si vamos a vista, y vamos a esquema, ¿qué pasó acá? ¿este quién es? nivel 1, ¿ya se van a poner nivel 1? claro, seleccionas nivel 1, sacamos, eso es todo, seleccionas nivel 2, este texto independiente, no le haces nada, a este nivel 2, este texto independiente no le haces nada, este nivel 2, a este texto independiente no le haces nada, este nivel 2, ¿dónde está? punto, ok, si le parece un poquito confuso este paso que hice, ¿quién sabe? parece que lo que viene, ¿qué pasa bien? ya, ¿qué es esto? texto limpio, texto limpio, no tiene ni título ni nada, ¿ok? otro modo, otro modo, vuelves a vista, vuelves a esquema, tal como lo dice en la clase 1, ¿qué dice en la clase 1? seleccione, ¿quién es él? nivel 1, ¿quién es él? nivel 2, ¿quién es él? nivel 2, ¿quién es usted? nivel 2, acá tenemos el power key, el con, ¿quién es el power key? ¿se quedó dormido? ¿quién es usted? nivel 2, ¿quién es usted? nivel 2, guardo, y eso es todo, por resto, que no vale la pena, y esto es lo mismo, lo mismo, de haber hecho esto, selecciono, ¿quién es título 1? ¿quién es título 2? y este título 2, y este título 2, y este título 2, y estos de negrita, ¿qué contextos? ningún tipo de alteración, eso es todo lo que dice, y esto viene de la clase anterior, repito, es un resumen, pues la clase anterior, es el número que estoy diciendo, es un resumen, de lo que explica la clase anterior, punto, ya está, vuelvo a esquema, y listo, ahí está, ahora, para el documento maestro, lo que ven hoy día, explicando, 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 y vuelvo a explicar, lo primero, mostrar documentos, ya está, como es un documento maestro, seleccionas tu título, y tu contenido, y eso, para no complicar la vida, a nadie, lo único que he hecho, es que replicas el mismo texto, repito, puedo buscar información, del punto que tuvieras, agregarlo, no hay ningún inconveniente, lo agregas o no, no hay ningún inconveniente, puedes escribir 20, 30, así, no hay mil líneas, pero, ¿para qué? ¿para qué escribir mil líneas? Aunque escriba algo puntual, y aprenda cómo funciona, el documento maestro, eso ya, ya lo es, que voy a hacer, pero eso, porque después, puedes editar, todo lo que tuvieras, todo el día, puedes editarlo, pero si, es un tema muy personal, que lo que vas a editar, ¿no? A mí me importa, que aprendas a hacer, un documento maestro, punto, todo el santo día, digitar, que dice esto, que dice aquello, que me dijeron, que andaron diciendo, eso, pero eso todo, el día que acabes el segundo metro, ponle a ver, voy a conversar, que dice, que dice que andaron diciendo, eso es otra cosa, complemento, lo que sea cuando tú quieras, las veces que quieras, todo el día, todos los días, lo que te muestras es esto, mi esencia es esto, seleccionas, crear, ya está, un documento, un segundo documento, selecciono, crear, el segundo, selecciono, crear, fija hace rato, y lo hago, después lo que hago, esto es tu evidencia, el día de hoy, ¿te acabas? ¿Mi profesor? ¿Es evidencia? Sí, ya, manda una captura, tu evidencia, ¿te acabas? No, entonces es todo lo que es el día, seleccionas y crear, nada más, esto es todo lo que vas a hacer, el día de hoy, una y otra cosa más que hacer el día de hoy. Ahora, que yo te explique cómo funciona esto, cómo funciona aquello, y todo de la cuestión. Listo. Pues, vuelvo al punto, para que empieces a revisar el video, están las acturas. Me prestas atención unos minutos de tu tiempo, y el resto es repetir, y repito, y repito la misma historia, ¿se acabó? Ahora, ¿cómo quedó esto? Cierro. Y acá está. Ejemplo de DocMaster, y su DocMaster. ¿Qué hago? Abro mi ejemplo de DocMaster, y como sabemos, no se ve. ¿Cómo se soluciona? Explique y vuelvo a explicar. Me parece raro, que yo tenía que no sentirme la propia, y explico como cinco veces esto, vuelvo la sexta vez. Luego que se estira a vista, vuelves al esquema, que repito, me hace la clase pasada, con un esquema, y lo único que haces es expandir, y le vuelvo a enviar la actura. Luego que ni siquiera le han enamorado y segundos de ver el grupo, para que me den, pues, que no entendí. Por ejemplo, que ni siquiera le presto atención al grupo, menos a la clase, y ni hablar a la grabación. Si usted le presta atención, ¿con qué se le soluciona al señor? Señorita, estudiante, ya está. ¿Esta vez es todo? ¿Con qué? ¿Esta? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer nada? No tengo que hacer nada. No sé si es que tendrás que hacer. Ahora, si quieres llenar información, ya, esa es otra cosa, ¿no? ¿Esa es otra cosa? ¿Te parece que estar vacío eso no tiene mucho sentido? Bueno, ya, si es un cliente muy personal, ¿no? Que tú quieres buscar pesaces y pegar alce, pegar figuritas, fornitas, imágenes, igual. Repito, y esa es otra situación, muy independiente de mi tema. No sé nada que por mi tema es esto. Mi tema es esto. ¿Qué es un documento maestro? Listo. Bueno, que tú le pongas información, le pongas color, le pongas encabezado, pie, página y tanta cosa, bueno, ya está bien, una formalidad, ¿no? Pero ese es otro tema. Este es mi tema de documento maestro. Y punto. No tengo más cosas que hacer. Y voy a hacer otro ejemplo más, porque, bueno, yo creo que nosotros consolidamos el documento maestro, que es lo mismo, pero leo, es uno, porque entonces no hay más cosas que se requían. Repito los pasos, porque pues, es la única manera de hacer esto, no tengo más fácil que inventarme para acá. ¿Qué pasó? No voy a inventar. Ninguno. Otra vez, Clear Action, quiero un documento, porque no quiero saber cómo están los guardados por acá, por allá, para que yo, mejor lo quiero ahorita. Es el Word, ya me he perdido. Word, Word, en mi TV, 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 de redes ya tengo que en idea tan liviana ponerla ya le digo esto es imposible quieras o creas en el cuadro de redes monitoría monitoría de redes auditoría de redes y algo más listo gestión de redes listo ya está tengo estos tres puntos tema libre le digitas tres informaciones cualquiera le pones tu especialidad ya está listo ya está pones lo que tú desees por el caso yo te olvido que me envíes cinco o seis evidencias con uno completado de la clase anterior base y sobra yo lo vuelvo a explicar una y otra vez otro ejemplo nuevo limpio selecciono uno lista dos escriba profesor disculpe va a poner al medio ¿cuál lo aplasta? central control T nada más control T para que se entre ya está claro control T hay que ver como lo comento si gustas vamos a formar el punto ya está vamos a esquema lo mismo selecciono y le pongo nivel 1 eso es todo lo que hago y como quiero armarme más tiempo aún aquí selecciono y a todo 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 le envía nivel 2 así en una listo se acabó eso es todo lo que hago ya está a ver ¿cuántos pasos hice? no sé si sea difícil 1 2 3 4 líneas dijiste lo que tú quieras voy a hablar de lo que es mi especialidad ya me dejo el office como dice mi última línea es mi especialidad tratada aquí en Gonzuaria dijito 4 líneas de lo que ustedes dominen conozcan si quieres poner tus artistas favoritos de tus doramas de tus novelas es su tema libre repito ¿no? cada quien con lo que le guste al final de todo podría poner aquí en fin de anime de manga en fin de todo cada quien con su hobby vamos a decirlo así ¿no? en fin eso no es el caso el punto es que tenga información ¿sí? sí servido perfecto vamos a vista vamos a esquema selecciono nivel 1 selecciono lo que tengo aquí nivel 2 y se acabó listo listo acá que le pongo pues para no hacer un dolor de cabeza aquí quiero hacer un dolor de cabeza repito eso es un ejemplo mi chance es humor yo no estoy hablando acá de redes y por aquí es un dolor de cabeza hablando de redes no va a pensar argumentar en el modo como el caso me sumo en el redes y por acá le pongo al no complicarme la vida redes 1, 2, 3, 4 aquí quiero complicarme la vida ya no estoy diciendo redes ustedes estoy diciendo word la información que tengo acá un reglón dos reglones tres reglones cuatro reglones veinte reglones mil reglones en texto independiente y se acabó texto independiente y se acabó texto independiente y eso es todo ya está eso es todo lo que puedo hacer acá listo en busca palabras es como si yo he digitado esto nada más nada más ahora si no quiere erre vuela el texto real con software monitoreo gestión y idea si quieres seguir en el ejemplo o lo que quieras se acabó vuelvo a vista como la clase pasada repito y repito esquema y eso es lo que tengo ese quien es nivel 1 ese quien es 2 nivel 2 nivel 2 este texto independiente texto independiente texto independiente listo esto repito venimos en la clase pasada no 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 esta es la clase pasada hora y media explicaba todo esto en resumen es esto lo nuevo lo iría mostrar seleccionar cuanto hay información haya crear seleccionar crear seleccionar crear listo me envías tu captura ese estoy bien se acabó en ese caso yo no te estoy pidiendo que me rellenes acá 20 30 líneas que me especifiques que es esto que me crees un tema súper muy interesante de investigación no se lo entienden nada de eso sería lo ideal sí pero para qué tanto te quiero complicar la vida para qué aunque tú me entiendas cómo hacer un documento maestro es bastante es bastante ahora si tú quieres llenar información ya ese es otro otro lío puede ser así la expresión luego toca pero eso es otra cosa ahora que un documento maestro esto es otro punto es parte de la utiliencia respuesta no ya pues eso me complica o no eso cambia no la utiliencia es eso que te pide ahora si quieres expandir más bueno pues ya sabes como no se ve aquí vas a vista jueves al esquema volvemos con la historia del esquema porque esto no está todo el día y le damos en expandir otra vez envío la captura repito pues si no quieres la grabación ¿para qué? pues te vas a molestar en estar en la grabación los pasos están en el grupo están en la captura están en la situación de ver y listo ¿para qué más no se complica la vida en ustedes? ¿para qué les quiero complicar la vida? expandir y ya está listo ahora vendría tu pregunta ¿y cómo llena información? ya sabes que tienes que salir del esquema ¿lo puedes llenar en el esquema? también lo puedes llenar en el esquema no hay ningún inconveniente no hay ningún solo inconveniente lo repito esto ya no es parte de mi evidencia debes pulsar qué momento de red y pegar aquí información o ponerte a escribir eso lo lo hace porque lo que usted quiere tiene tiempo disponibilidad yo no te pido con esa razón hasta aquí en mi evidencia de hoy sea del tema que tú quieras esta evidencia de una captura eso se acaba eso es todo lo que te pido nada más nada más eso es todo lo que te pido quiere salir miente por aquí a llenarte información que no me gusta que le quiero cambiar su color que le quiero ponerse intradicto que le quiero poner una fuentecita por acá repito eso ya son cosas muy personales entre ustedes y los documentos que quieras hacer porque cuenta con la disponibilidad de hacer tiempo a todas estas cosas lo que no está mal perfecto excelentes y licitaciones más por si acaso yo no estoy pidiendo eso para que ponía por eso buen día mi evidencia mañana porque esto es mucho de ver en este caso lo hago porque ya me da tiempo y puedo rellenarlo repito y todo el proceso y el protocolo y en fin no estoy pidiendo que hagas eso por si acaso yo te muestro que queda más bonito ¿no? el profesor pero es muy básico claro esto es muy básico pero pues al hacer el tema del documento muestro para no complicarme para no complicarlo ¿listo? para que le quieras cambiar el colorcito para que le quiera cambiar la información para que le quiera poner un link para que le quiera poner el enlace etcétera etcétera y a eso es una cuestión muy personal que tú lo quieres hacer porque tienes tiempo una vez te obliga no va a cambiar nada tu nota lo que quieras hacer hazlo búscale rellénalo aumentalo modificalo y a eso le doy a tu libertad totalmente o sea sin evidencia simplemente te pido esto esto es todo lo que te pido es una foto de esto y si puede mejor 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 muchísimo mejor muchísimo muchísimo mejor en ese momento que yo hago tu captura veo ah ya usted está con prosistencia y no nada más si es necesito no hay más cosas que hacer en esencia eso es documento maestro bueno que todas las que hagas un documento y que cambies manipule y se actualice todo ese es el proceso vamos a decir el beneficio de este documento maestro lo cual lo voy a repetir no quiero marear con nadie porque no importa primero tener que evidenciar con eso si eso me encanta hacer lo otro lo que tiene que ser pero si por acá te me enredaba te voy a explicar te voy a recontra enredar la cabeza mi esencia esto esto es un documento maestro lo cual tú tienes sus documentos cada documento es parte del principal y listo ¿no? puedes interactuar con el principal puedes interactuar con los documentos de acuerdo a lo que tú requieras como lo requieras para qué cómo eso también queda bastante aquí de cada uno o tú me quieras hacer una pregunta pero en otro micrófono me quieras hacer una pregunta en el chat del mic me quieras dejar un mensaje en el privado me quieras hacer un mensaje en el grupo suficiente manera de poder no se complicar interactuar ¿no? listo 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 no hay más ciencia por ahí quedar ahora sí bueno ya que ha visto voy a guardar esto y voy a ver los chatados que me dicen aquí puedo complementar con alguna otra pregunta que voy a tres ejercicios bien explicados y grabados pueden ver su evidencia sin ningún problema al día pero yo por las dudas podemos saber qué pasó en el chat aquí lo con tres ejercicios queda bien esto ya explicado y grabado el tema de hoy está muy bien el ejercicio vamos a ver luego de enviando el examen después paso a la asistencia hacia hoy día más rato ya no se problema eso ya conectarlo lo tratamos como si por aquí escribió y borró listo borró y conté vamos a ver qué dice por aquí buenas noches buenas noches considero mi asistencia ya vale está en lo que pasa la asistencia así que lo voy a llevar porque eso lo voy a dejar después la asistencia por aquí mi grupo dice que sí que no y al final no se de un grupo de 15 tres me dicen que si quieren un grupo de la clase el resto no no sabe lo que vale pero si me ayudas con tus apellidos pues si no ¿qué le pongo si soy así? me dice profesor yo si estoy en clase pasó esto pido permiso perfecto pero si no tiene físico ¿para qué le pongo la asistencia? claro después tengo una nota ¿de acuerdo? todos tienen el tiempo para poder hacer evidencia con cargo está tranquilo para todos por acá me piden disponibilidad después tengo que confirmar también cómo va con lo tuyo a ver qué pasa a ver tu mouse se pausó bueno tu mouse se pausa con mi computadora está pasando ahorita pues te recomiendo si no hace nada pues dejo mi mouse si no reacciona si por ahí no se han toqueado claro no es problema ya saben si no puedes hacer este ejercicio mañana pasado tienes tiempo todos tienen tiempo por igual yo siempre dice párate evidencia párate evidencia para que lo dejen ustedes para un post anterioridad no sé cuántos tiempos cuántos días pues esto va a ser tampoco de mi parte como digo revisar y decirte cada rato alumno párate evidencia que te vas tal párate evidencia que te vas te vienes te vienes el día tiene asistencia pero te pote evidencia más rato lo envío ok ya llega el día mañana vuelve por si acaso ahorita no lo envío puedo sacar eso es lo que puedo hacer de ustedes y ahí puedes nada bueno entonces te vas a la asistencia a ver voy a dejar esto aquí vamos a ver qué tema continuaría para la próxima clase vamos a avanzar por acá por acá tenía pendiente hacer algo mejor dejamos así mi carpetita sesiones a ver no sé por acá si tengo programado ya el tema esta si tenía programado documentos maestros o lo ojo vacío porque eso se explica todo de cero ahora la sexta clase formularios nuevamente le hicimos formularios vamos a ver algo por aquí a ver para ya ir organizándome qué va a ser la próxima clase a ver no estaban formularios pero nada esto ya lo vimos ya vimos esto ya lo vimos transformate pero es tema que ya hemos visto eso por ejemplo que suele quedar los archivos recientes como les comentaba lo que pasa a mí no me agrada qué sentido ya acabo ya el tema no he recolectado yo no los elimino por ese caso yo lo que hago es borrar los elementos que no están en bloques que no estén visibles de aquí porque no la pongo yo no los elimino para qué quiero eliminar esto es mi evidencia aquí lo muestro en este caso quiero que me lo intervene pero eso borra eso para qué quiero borrar mi psiquiatría eso en este caso tenía que yo revise 0 porque se ha casado acá está lo voy a copiar aquí en mi evidencia en mis clases ok esto lo podría subir en pdf tal vez por ejemplo aquí lo convierte en pdf aquí lo subo como papel hidráctico ahí lo dejo un momento esta es como el word en información que dice que el control es aquí para que guardas esto tampoco lo desanglo porque no es una vez utilizado ya este tema del formulario ya lo voy a usar el tema que ya se ha hecho ok bueno voy a tomar esto voy a ir el documento maestro por eso creo que no tengo evidencia en la que subí en la plataforma me parece en el momento que realice el profesor que hace el desarrollo en clases todo lo que me entienda en este proceso que tengo que hacer sería mejor aquí yo no subo evidencias no comparto material didáctico se puede tener que hacer en clase lo voy a enviar como pdf se ve como siempre me voy a ir en captura y el rol exportar se puede reparar el documento no se puede repararse el documento no tenemos suficiente guarda el documento maestro como el documento lo que me interesa lo que me interesa pero es que no guarda solo el texto el documento maestro pero no su estructura para no complicarme el día aquí quiero complicarme el día tranquilo bueno el día la noche el segmento del tiempo que tenemos yo hago esto donde está imagen capturas esto no tiene nada que ver es una cuestión personal adiós esto es el tema me parece ya perfecto hago esto como todo esto de aquí cortar cerrar aquí derecho quiero la carpeta y como aquí pasos para ok pasos desarrollo de creación de creación documento va a esto vamos a pegar ya está listo y para que va a estar 1,2,3,4,5 esta es la evidencia se acabó vamos aquí a subir la plataforma esto esto está aquí y si está en un drive de esta clase entonces como evidencia de la semana de estas estructuras mismo tres pasos que llevo como grupo lo llevo acá y ya está 1,2,3,4,5,6,7 ahí está la evidencia que dice en clase ahí está la evidencia es la estructura del proceso que hay que desarrollar ¿verdad? ahí ahora está y pues me invito a que va a la grabación esto está sacado ahí está vamos a ver ahí está diámen 10 voy a que termine silencia ¿sí? eso entonces con tranquilidad esto es formulario es un tema que ya hice manual de formatos A puede ser que haga esto a ver a ver ¿qué me voy a tratar la próxima semana? o no ¿cómo busco otro tema? a ver vamos a ver ah claro que falta esto hacer sí correcto falta hacer las citaciones es como citar eso está genial la bibliografía todavía si ese tema como dije me pasé a hacer algo más puntual hice la tabla de contenidos falta tabla de imágenes ya perfecto entonces eso queda para la primera clase perfecto entonces aquí voy explicando ok ya que la hicieron pasar después hasta que acaben de mirar todos con calma sus capturas si no se lo digo en el contratiempo de ello calma voy a ir equivocando y ya indicando cosas del tema de la próxima semana por ejemplo eso no falta hacer ¿no? de referencias solamente traté y desarrollé un poco de tabla de contenidos falta notas aquí de página investigar no sé qué lo que sí me falta hacer notas de página citas y bibliografías títulos ya está ahí yo tengo un, dos, tres cuatro herramientas cuatro puntos muy interesantes hasta que acabo la próxima clase bueno con respecto a sus evidencias a ver eso también quería comentar ya que el área académica no me ha confirmado pero parece que es su manera de interactuar así ¿no? creo que es un vídeo y eso hasta para ya creo no me ha dicho ni sí ni no por eso está bien que haya enviado sus evidencias está bien que haya subido está bien que los alumnos presenten sus actividades también en plataforma o se lo presenten también que usted por medio ABCD que es por Whatsapp o como ahora hacemos el grupo y listo en ese aspecto no me ha confirmado absolutamente nada el área académica pero bueno entonces ya profesor ya tengo sus evidencias de sus actividades bien entonces para simplificar ¿no? ustedes un día si tienen sus notas directamente que hace la manera también hay muchas notas temporadas casi todas sus notas completas uno tiene falta mínimo ustedes bien saben quién le falta o no bien entonces en ese aspecto su nota está muy bien casi todos están al día ¿ok? perfecto y bueno luego este comentario por el área académica cuando acabe semana 6 la próxima semana que hago nuestra última actividad los archivitos que ustedes tienen que supongo guarden sus archivos pero que no los ese archivo no guarden pero pues lo suben en un RAR en una carpetita en un link si es de en donde ¿ok? y lo suben pues a la semana a la semana 6 yo no te digo que el suben un RAR pero no tengo tiempo sí, sí te puedo entender porque el suben en semana 6 envío de todas mis actividades y eso sea un link si lo suben un link están mis carpetas mis ejercicios o algún RAR mis ejercicios lo digo no por mí en un momento revise la plataforma y el profesor pero usted evalúa a sus alumnos donde está la siguiente que presenta a sus alumnos trabajo bueno en un momento la botaré el chat ¿cómo cómo usted y los dibujos que hace con franqueta una vez que acabo revisar el chat y lo elimina revisa todo se ponga acá su manito le envía su captura y su asistencia y todo ese trazo y puedo borrarse borrarse lo que le envíes aquí lo envíes y yo los borro ¿vale? es automática pero pues bueno pues pero aquí la área que emila es un poquito distante que ya ¿podrían revisar la grabación? ¿qué pasó? no revisar la grabación se supone que el profesor los alumnos de vida me presentan sus actividades en plataforma pero bueno es un tremendo detalle y acá uno descarga uno descarga otro un papel yo prefiero que ustedes muy bien al terminar la grabación un archivito un link un drive un archivo un archivo y una semana y decir bueno acá la grabación es una actividad y cuando entramos en la plataforma ya te pongo una nota significativa porque es una plataforma y tú sabes por eso porque asignaré todo ¿no? te pongo a 20 le pongo 16 15 igual es una nota significativa para que en plataforma se vea eso formal pero pues tú sabes si tienes que no estar bien ganado porque eso sí no pasa nada no va a cambiar eso entonces una formalidad de plataforma que hacemos para cuando revise el área académica el ministerio de educación sí los alumnos presentan su trabajo en la semana 6 por eso puede revisar en la semana 6 su política de trabajo de él y bueno eso pero estamos bien no por el área académica no por mí vale por eso comentas para poner nota mi persona únicamente te pide tú 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 calculas cómo lo haces eso es lo que yo perdón te pido ahí lo estoy revisando estoy archivando aquí de él pues chequeo los revisados y pues ya con calma les aviso miren a la carta no le falta bien de evidencia apuesto te justifica de falta de ideas bueno en fin eso por internet porque siempre lo dejamos así que es pero te envían ahorita más rato en la noche me envían lo voy chequeando y pues avisando actualizar notas actualizar notas y listo como siempre cualquier percance usted me avisa por eso tiene un problema que fue el internet de la luz pasó eso pues el otro mi asistencia luego envío mi actividad yo te pido tu actividad y te aviso que te falta y listo vamos gracias a todos bueno entonces creo que ahora sí pues estamos bien estamos a tiempo aclaramos varios puntos cualquiera voy a hacer con ustedes pero si desconecto o no no te preocupes tienes en chat el grupo para enviar tu evidencia enviar tu asistencia algún problemita por aquí por allá porque ya no puede pasar dice no profesor envíame la asistencia disculpe más luego soy enviando mi actividad o no soy enviando mi actividad no tranquilo me parece yo no estoy obligando a nadie ni acelerando a nadie si lo puedo hacer ya perfecto yo sí te pido que envíes tus datos para que se sienta ya está es por eso porque tengo falta nada más me dices ok falta nota tiene 100 todo bien vamos a estar bueno entonces la próxima semana vemos esto que les decía con calma ahí vamos a ver lo más control posible pues claro que lo más control posible es ver lo más control posible para entender pues cuál es la misma nota un citado un título un índice eso no parece complicado nada picamos un poquito tenemos una noción genial qué es esto listo no estamos tranquilos tranquilo con esa temita pues estamos terminando bueno entonces pues buen fin de semana para todos feliz día de la madre para las integrantes del grupo que sean madres y pues estamos bien un gusto hasta nuestra siguiente sesión de texto vamos a ver después vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.